Hola a todos y bienvenidos, aquí estamos en Minecraft, si es Minecraft 1.4.2 ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Tenemos ponis! ¡Ponis! ¡Morir ponis! ¡Ponis! ¿Dónde estáis? ¡Ya he muerto! Bueno, pues aquí estamos con My Little Pony En Minecraft ¡Au! ¡Au! ¡Toma! ¡Eee! ¡Mira, mira, mira! ¡Agacharos, agacharos! ¡Mira cómo moló! ¡Gabby, no me mates! Soy un pony con alitas ¡Gabby, no me mates! ¡Oh, tiene un pollo! ¡Eh, no me matéis! ¡Gabby, no me matéis! ¡No me matéis! ¡Mirad en qué idioma nos ha parecido! Yo más de setas Yo más de setas En Minecraft y Mods ¡Bieeeen! Es posible, pero... En la nueva SMP, sí, sí En la nueva SMP La nueva SMP Eh, pero ¿por qué haces el tallo de dirt? Ah, ¿que vas a vivir ahí? Sí, pero no consigo subir Eh, me he spawneado en otro sitio Te pepeanme, tío Se ha bugado el spawn Estoy en la I en la 12 Ayuda con H Vale, ya peco un creeper, ya me matas Ayuda ¡Hala! Que me he te peado donde estabas tú ¡Hala! Bueno ¿Es tú? Dime Eh, te doy todo el diamante Sí Que no Si no me matáis Vale, ya estoy aquí otra vez ¿Eh? De transportarme Que estoy en una mina No hay ganas de salir Mira como pica un... Ay... Pero que no me mates Que me caz, no me mates Estoy picando tierra Ah, toma Toma una cosa Esto es tuyo Ah, gracias Estas botas me las he casteado Y me las ha robado Javi Ahora en mis botas Javi te mato ¿Qué las tienes? Vale ¡Cóstate quieto! Soy un pónico Soy el pónico en botas El pónico en botas ¡Cógelo! Eh, una armadura de diamante Mira la tuya Ahora soy el póniope Ahora soy póniope ¡Au! Es que me agajo el... ¡Javi! Que yo soy el pónico en botas Javi, no te interesa matarme ¡No! ¿Eh? ¿Dónde están los demás ponis? Eran mucho más ponis ¿Dónde están los ponis? ¡Huyendo! ¿Dónde están los demás ponis? ¡Huyendo, díse! ¡Huyendo! 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 ¡Ah, no! Yo he pegado a tu video que he visto a lo siguiente Yo voy a por Javi ¿Por qué? No sé Todo es al negro, ¿no? Claro Todo es a por el de diamante Si no le matamos ni dos tiras ¿Quién me está pegando? ¿What? ¿What? ¿Yo? No te veo Ah, qué bien ¡Topa! ¡Eh! ¿Dónde estás? No te veo No te veo, en serio ¿Dónde estás? ¡Soy invisible! ¡Palita quitada! ¡Palita quitada! ¡Au! Si no te veo ¿Cómo te voy a pegar si no te veo? No sé No te veo, en serio Javi, sí, por lo visto Javi, sí, por lo visto Javi, sí, por lo visto ¿Sí? ¡Ay, me la di por cierto! ¡Qué mierda! A mí no me disteis ni espadas ni nada No vale No vale, mira Javi, estoy contigo Si no es la tercera persona No me disteis ni nada Javi, no me mates ¿Nos hacemos una casa para que no entre? Tendríamos que hacernos la vía de My Little Pony ¿La qué? La vía de My Little Pony, ¿o qué? Claro, vamos a entrar ¿Potras a fe? A ver Aquí no hay vino Soy Dios Todopoderoso Y soy amigo que os estéis quietos Nos faltaría a matarlo A ver ¿Dónde está ahí? Tranquil Ah, está, ya es una torre ¡Eh, está volando! A ver, ¿qué más falta, Prope? ¿Cómo te llamas tú? ¿Dónde estás? A ver Se ha oído muchísimo ruido No sé No sé quién es Que lo quisiera el micro, por favor Eh, no sé El ruido Hola Hola Por favor Vale Vuelo, soy el Pony volador ¿Y a mí qué, boludo? Ya te he puesto, doctor culo Que no, no soy game mode ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que eres game mode? Que no, que no soy game mode Que sí que eres game mode ¿Qué? Y dale Esco que no Eh, no puedo creer Ponte a la memoria que eres open, tocto el culo Ah, vale, vale Genios 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 Buen algo Eh, mira, my little pony Así, calla Es que con esta vista no Dejadme el rainbow, por favor Ahora le acabo El rainbow Eh Un rainbow No, 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 otro leí Pero ¿Quién está poniendo portales a ver? ¿Quién está poniendo portales a ver? Dejadme, dejadme, para Tranquilidad Y quita ese TNT Que lo he visto Mira, para que quieran el OP ¿Viste? ¿Tú viste? Y está listo que lo ponen el agua ¿Viste? Banealo Si, eso es genios No, no, venga, dejadme Que quiero acabarlo Mira, en car ¿Quieres ver cómo se vuela? No, no No lo pongas No, elco no No dejadme de cero ahora Ve a Len, ve a Len, el Elco Ve a Len Ey, ve a Len, el cielo Vale, estoy en el Elm Genio Mira Estamos en el Elm Estáis en el Elm Se ha petado el servidor No, estamos en el Elm Oh, es un rayo de sol ¿What? Mira, tranquilo Se ha petado el server, ¿no? Bueno, ya estamos aquí de vuelta Espera, me voy a bajar el sonido de esto, tío Que está hartísimo Y tengo música y todo ¿Qué dices? No, no, quizá Pon los otros aquí, pon los aquí Vamos a jugar a las pociones Vamos a jugar a las pociones con los ponis Pociones poni A ver, no hay visión El poni invisible Vamos a jugar a la visión nocturna Voy a ir a un rayo Eh, alguien ha puesto un teniente Yo no he ido Mira, tomad visión nocturna, tío Voy a ir a un rayo Sí, vamos al rayo No, tato Bueno, va Empezamos un My Little Pony o qué Sí, con todo eso pedo o qué Sí, ahora mismo Sí, claro Ahora mismo, sí ¿Dónde estáis? Dime Nos guiveamos unos cuantos bloques de diamantes y ya está A ver que estáis todos en invisibles, ¿no? Sí, estamos todos invisibles Pero ¿por qué estáis invisibles? La idea Ah, ahora mismo estoy invisibles Se ve tu nombre No mola, mira, mira, se ve Mira, ahora ya no se ve Pero así no No te agachas, ¿no? Así no tiene mucho sentido porque... O sea, no se me responde Venga A deberes cubos de leche Que estáis tirando posibles Siempre tengo la culpa Tomad, no es cubos de leche Que se van de los efectos ¿Ah, sí? Claro Ponte ya a Elfko Elfko está apagado No Estoy flipando, digamos ¿Queréis OP solo para trolear? Venga, yo no Solo queréis OP para trolear Estoy flipando No sé exactamente ¿Cuál es la finalidad de tener OP? Trolear Mira, yo he dejado todo ahí Un poco normal Yo no soy OP y soy un creativo O sea que... ¿Sí? Es que no se es OP ninguno ahora mismo Vamos a matar los pollos que es demasiado Es que no me deja poner... Es que no me deja poner... No me voy a dejar cambiar el juego de mod, tío Eh, pues... Danos, veis, nos lo quitamos Eh, bien, es Fernando Creepers ¿Quién ha hecho eso? Eso yo sí que no he sido Bueno, yo no he hecho nada ¿Qué dices? Si nos pones como en hierba, tío Ya, mira, toma, Esco ¿Dónde estás? Tengo para todos ¿Dónde estás? Esto es la vaca que hay ahí Le das clic derecho y se rellena O si no lo sabíais Qué bien, ¿no? Eh, pero no te los cojas todos, cabrón Dame la misma bol Yo me hago un bol ahora mismo, mira Si con que tengáis uno cada uno de igual Si se rellena Eso no va que ir a rellenar Eso no va que encerrar Ahí ya está Mira, tengo madera Tengo cuatro bols Y yo tengo ya Vamos Yo voy a ir a la casa, eh ¿Te vas a ir a la casa? Mira, yo mino La casa de los ponis Eh, tengo ya diez de hierro Diez de hierro, pero ¿tú cuántas has mineado? Joder Tengo carbón ya Tengo carbón Carbón Lo raro es que hayamos spawnado un biomedicetas, tío Sí, 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 es Yo en Minecraft, eh, en un servidor Tuve que recorrerme medio servidor Generar medio mapa Hasta encontrar un bioma de setas Que había unos diez kilómetros ¿Solo? Solo Están petando creepers Y lo descubrimos con el green map Están explotando creepers Cinco de piedra, vamos Eh, ¿tenéis madera? Escontinad en madera, por favor Yo tengo, yo estoy picando madera ahora mismo Toma la racha Toma la fe de piedra Se la pido por ahí Que nadie pique el regalo Porque yo también no No se puede trolear No Eh, tirititín Que tenéis apretado Sí, que están echando el movimiento De mí Es que, ah, eh, sí Que, ¿de qué hacemos la casa? De madera ¿Dónde, dónde viven los ponis? De madera Me co... Pues que hay dos Bien, 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 bien Los ponis viven en... Arcoiris No, no, no Pero habrá que hacerse la de arcoiris Entonces la casa O qué Ah, si el arcoiris está ahí ya Porque hay dos explosiones de creepers No sé ¿Por qué explotan creepers? ¿Qué? Soy yo ¿Eres tú? Ah, qué bien Explotados como... Creepers ¿Para qué...? Preguntita ¿Para qué versión de Minecraft es? 1.4.2 1.4.2 1.4.2 1.4.2 1.4.2 Es que... ¡Tengo logo! Es que... Me quiero meter Pero es que... Me tendré que descargar todos esos mods ¿Qué mods? Sí, sí ¿Qué mods? Si solo tenemos... Si solo tenemos el My Little Pony Por the win Pero ¿qué dices de mods? No sé que, hostia My Little Pony y ya está ¿Qué es este mod? Si no solo tenemos el maíz del porno. Es tope. Lo tendría que usar cierto... Cierto que... Mira esto. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Tiene una espada de hierro. ¿Y un pico de hierro también? Venga, mira a casa. Se lo está guibeando esto. ¿Habéis visto una cosita del Multimc? ¿Qué cosita del Multimc? Si le ponéis en Changheikon y ponéis la que se llama Terp. Es un My Little Pony. Cuando te avise. Llega de tarde a casa, ¿vale? ¿Por qué es Raylord? ¿Por qué es Raylord? ¿Por qué? ¿Qué dices? Está tope el My Little Pony. Oye, estoy aquí haciendo la casa, ¿eh? ¿Dónde estás haciendo la casa, tío? ¿Qué estás? A ver, voy para allá. Es la escraza. ¿Tienes conocidas gigantes de madera? ¿Se necesita el Forge en modulo de... No, 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 nada. Una punta. Directamente en la Punto Hard. Sí. Pero no queda así. Se necesita ser pro y ya está. ¿Te vale esta o lo quieres de color normal? A ver, da igual. Toma. Más madera. Más madera. Más madera. Y Mine. Mine, mi teléfono. Oye. ¿Qué? La vaca está ahí, mira. Pero si... Estamos en un mes de setas, tío. Está todo lleno de vacas. Mira, ya hay tres. Mira, mira. ¿Dónde vas? Suicida. Mira, mira. ¿Dónde vas? Mira luego. Pero luego, los problemas con la comida no va a haber. Mira el lado bueno. Javi, no me sacas la vaca, ¿eh? Cállate. ¿Por qué Javi? Se quiere hacer un mundo de Misty Craft. De esos chungos. ¿Misty Craft? De Red Power. 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 No va a tener pero... Jajaja. Red Power. Es que como... No estáis en el TS normalmente, pues... Muy mal, muy mal. Muy mal todo. Todo bien. Eso de no... Esto de no. Ahí he puesto el MiT-S. Hay que estarlo en el PS. Sí. Eso de no venir al TS con nosotros. Muy mal, eh. El Red Power es el... Almejiriano. No? Pero bueno. El Red Power. P-A-B-W-E. ¡Lagante! ¡Lagante! Eh! Una mesa de crafteo. ¿Tú como mira? ¿Y yo? Si la ha puesto bien? Tres. Cuatro. vamos a miniar venga no no vente a miniar de little pony no tenemos esa antorcha es algo para ir a minar o que? yo no te preocupes voy voy para allá tengo 6 diamantes aquí hay un agujero ya 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 se lleva el horno soy un pony alguien tiene madera se refina en serio? un pony con una materia roja puedo ver como de materia roja que dices si no hay nada que cojones lleva dentro de la mano? la madera se refina en la parte de la mano yo llevo un pico ahi va la madera se refina y por que brillan tanto las cosas? como que brillan? que te has fumado metin es por la render distancia tini me ha tocado el pony marge y tengo un parche en el culo tío cada uno te vemos con un pony distinto yo te veo con un pony rosita yo también yo no yo tengo yo me veo un pony amarillo cada uno te ve con un pony distinto yo tengo el pony amarillo yo no se con que pony estoy ah yo también estoy con un pony esos chungos soy un pony amarillo con una camiseta verde llevo una bandera de Suecia en el culo o que? quien intente matarte se abre una ducha en el agua no se REBULL pero cuántos somos ya venga más gente más gente y para la llevada a todos por qué cojones ni por qué cojones ni por qué no vuelan qué asco de ponis es de noche a que alguien vaya a por la que estén a la pero porque han matado tío no sé para qué te pones a matar a nadie joder a ver si es que lleva el trolear en la sangre si le va a trolear y guiarse cosas me muero toma toma troll tengo un pico reúl toma toma y se te llena de comida bueno ya no para que me esté pegando para ya para ya ya todo es parar de pegaros venga yo no sé a ver dónde cojan dónde cojan lo que me está hablando que yo no soy que es el anito que está pegando de verdad que tenía diamante a ver de qué te vas a cagar mataste matase a mi amigo un segundito este se caga chaval este se caga espada de diamante ya esco que dices no sé ya no puede entrar por tocar huevos pero que haces el que me haya robado el pico y los huevos que me lo hace como que están creativos no están creativos ahora que ahora me he quedado todas las cosas que he cogido que he cogido un montón de guillotas no te hemos matado no ves lo está picando hombre haces quitar mis diamantes tío que estamos aquí para jugar no para pues se los beberíamos o sea para ah vale metadlo al horno aquí esto es comunitario no digáis este es mío o este es tuyo eh dame un poco de comida enanito a ver enanito si lo vas a dejar atras te desbaneo pero si trolleas eh dale pero devolveré mis llamantes que yo estoy todo el rato que esto no son tuyos son de todos son de todos aquí estamos jugando todos juntos yo si queréis os doy cuarenta y ya lo tengo por ahí a ver ya los tenemos una pregunta porque me has matado a mi si no te he hecho nada yo que se tío se arregla pero que estaba enfadada he plantado una seta soy malo a ver pongo un cofre en casa eh no sabéis iluminar aquí va a spawnar un creeper y vas a que risa de ponis vamos a hacer poni voladores como se ríen los ponis eh dame un bol en serio tío en serio tío estoy viendo como brilla ese puto blingota de hierro y yo a ver los cojones y a ver no te tío todo brilla tío pero que eres un puto eh ah creo que Rebúl lo tiene el botista al lado ah claro es que javi es un puto unicornio por eso brilla todo ah no pues todos son eh pero porque todos son unicornios menos yo ah no en K tampoco eh una cosa por favor dame un bulto porque me ha matado en el hinto tenéis aquí baúles eh en la casa ah vale para que dejéis las cosas que no queráis tomar un bol a ver un pico un bol algo para poder comer ¿que? tiran un van y apagó ¿como? que me tiras un van eso sí yo quiero tres de diamantes para hacerme un pico de diamantes pero sí yo quiero comida que me has quitado el quilete a ver espera un segundo un segundo un segundo por favor que estoy intentando desvanear al nanito a ver eeeeh ¿como cojan ese bola? bola no se puede no se puede volar ¡Claro! Vasco de Pegasus, entonces... ¡Tengo esos paves setas! ¡Veterla ahí! ¡Dejad los estos vacíos ahí, vale! ¡Oh, chuputa madre, la osa que me ha metido! ¡Dejad aquí los estos vacíos, por favor! A ver, pregunte, ¿dónde está la puta seta vaca, polla? Aquí, sí, están por todos lados. Vale, pues me voy a buscar una. Mira, aquí hay una. Mira, aquí está mi vaca. No sé qué le ha preguntado, aquí está mi vaca. Pues yo me voy a buscar la mía. ¡Oh, una vaca! ¿Eso es una vaca seta? Sí, eso es una vaca seta. ¡Hola, vaca! ¿Alguien me da un poco de hierro de piedra que tenía? ¿Cómo se desvanea? ¡Pardón! 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 ¡Ah, con pardón! ¡Hola! ¡Hola, amigo! Ven aquí, únete a la fiesta. Vale, ya estás, enanito. Erniko, a ver, bájate My Little Pony de 142 y entra al servidor, anda. No existe más gaylor que éste. No, no, este es tapé, tío. Ey, por qué lo hemos hecho. Buen pinta. A ver, eh... Eh, chicos, he encontrado el carbón, eh. Cuidado. ¿Podíais buscar lana para hacernos camas para todos? Sí, claro. Ovejas en un clima de vacasetas. Sí, claro. Oye, ten... ¡Pero no la matéis! Dime. ¿Cómo la instaló? El... todo el... Al HARD. Al HARD. Sin mod loader ni nada. Todo al HARD. Pero la cuento HARD. Si... No... Dime. ¿Dónde están las... a ver, ¿dónde cojones está la puta casa? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Hala? ¿Te has caído? Sí Qué bien Oye... La IP es la del TS, para los entendidos A ver, para los que no sepan, la IP es la del TS Estamos en el servidor Es colifonis No Una cosa No me entiendo nada No nos podemos poner de tren Si estamos todos dentro, tío ¿Cómo quieres movernos? No, tío, que no me entiendo de nada, porque la gente empieza a hablar A ver... De igual De ahí puede salir, eh De ahí no Eh, voy a pa' hacerme unas tijeras, Celco Venga, vamos a ir pa' allá Hostia, ese cofre se va a irte solo Y bueno, ahí... pero voy a plantar a Word, que voy a estar por las tijeras Uy, Celco, qué guapo eres Ay, qué guapo soy, soy un pony Vamos a tener un unicornio Eh... Salve, es importante Estamos en el 1.4 El frigo no atrae los cerdos Hola ¿Qué dios saben es? Me chichitamos zanahoria Y los pollos De los pollos con semillas A ver, que tengo unas tijeras En el... Mira, mira, mira Eh, pero no matéis a la oveja ¿Cómo matéis? Genius No matéis que... El fue el traer a las tijeras y le va a cortar el pelo Ya está No, tío, mi puto oljero Estás hecho en bloques de diamante y de oro Estás hecho en bloques de diamante y de oro Mi puto... Mi puto pedazo no... No, 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 eh Mi puto pedazo no huele Eh, tío, dejadme de romper madera ¿Dónde está el avacato? Qué maquinajero, madre mía, qué maquinado Pero dejad de pegaros, tío Otro leis, otro leis, venga, va ¿Voy a volver mi cosa para picar? Eh, eh, nanito, no hay cosas Me has matado, me han quitado... He perdido el pico y se me han quedado alguno Lo de cosas comunes y no que entendéis Es por eso, eso lo pregunto yo ¿Y el resto de amigos? Que esto es... ¿Qué? Esto es la vía de los unicornios que tenemos que ser buenos Es la vía de los unicornios que tenemos que ser buenos Es la vía de... Todo tiene que ser feliz y alegre Hasta que viene Javi con las teletes ¿Y Raylor? ¿Y Raylor? ¡Eh, eh, nanito, nanito! ¡Uiii! Un pum pum Por eso no es un pum pum, eh Eh, no creo que la oveja le crezca el pelo ahí dentro No No Alguien tiene... Alguien tiene... Javi Alguien tiene bonemeal Javi ¿Has hecho un pico de diamante? No, es el pico de la genio Ah, vale No sé, es que te lo había ido brillando ahí, como si fuera chito Ahí la hierba no va a entrar, así que... Yo tengo boneme, yo tengo boneme, yo tengo boneme Yo tengo bonemeal Eh, escólamelo El poni, el poni Ah, es el puerto que está ahí, es el puerto que está ahí en la costa Jaja, adrián No, 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 ahí no, no, ahí no, ahí no, el puerto ¿Eh, Kat? ¿Dónde está? En la costa Aquí donde estoy yo, está por ahí Oh, oh, oh Esto mola, esto mola un cojón, eh Lo voy a ir a agachar de morón nuevo Un enderman, enderman, enderman Si, ya, a Jero le muero, o sea, a Meti como le... No, ya, para que hay que en el... Lo poni, me han pegado unas ciencias desde la... Hola, yo tengo un mano ahí Enderman ¿Eh? No es un enderman, ese es un enderman, tío ¿No ves como es un enderman? Es un puto Es un enderman Eh, esto, ha dicho que es el huerto, no? No, ¿dónde está el huerto, tío? Vete a la costa, al spawn A ver Si puta madre la cantidad de agua caliente Hay enderman, tío, aquí Deja de seguir al enderman Hay una puta cantidad de enderman Estoy con Meti Voy para allá Soy un asesino, maté una vaca puñentazo siendo un poni No, 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 no ¿Tienes el agua caliente? No, no matéis las vacas ¿Tienes el agua caliente? ¿Qué pasa? Ah, aquí hay el huerto Claro Que no matéis... No matéis las vacas ¿Quién es el de los pum pum? ¿Quién es el de los pum pum? No se, ya no tengo más... Yo Ya no tengo más Bow Meal no si solo quiero una de trigo ya tengo gracias eh no rompáis el cabo no vale enanito eh consigue mas bonitos mía bueno consigue mas bonitos mía me encantan los sonidos de minecraft tío javi pero porque todos los items que lleves en la mano brillan yo también quiero eso mierda soy esto si no brillan que dices enanito 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 ahhh puto el puto javi es tan creativo que dices? le he intentado pegar y no me y no lo puedo hacer nadie si me esta pegando no hay nadie en creativo eh no hay nadie en creativo nadie de nadie bueno callados ah vale eso es una venganza javi por la toñita que nos metió tu eh alguien puede hacer una granja de animales si, si espera yo la hago estoy llevando una oveja para casa enanito no me la distraigas a ver yo la hago yo la hago yo la hago es mio enanito déjame la oveja deja la oveja en paz que dame siga mi chico que pasa? en la har en la har en la har en la har pero por que os veis tan lejos si nuestra casa esta ahi yo por la oveja nos vamos para casa yo tengo vallas es que la oveja es retrasada no vamos a casa chicos estoy en casa al lado de casa dime no 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 mejor aqui porque lo dejo estoy minando ya cerrale cerrale aqui elfco ven eres rojo enanito eres rojo esa es nuestra oveja no la pase elfco cuanto llevaras ya grabando yo que se 1 4 2 dime enanito se murio el bañito por tu pipa vale no se como no se como lo pido extraer pero bueno en serio tio los murciélagos son gilipollas el tio directamente se da un bañito la lava como tu mentira yo no me da un bañito mentira yo no me da un bañito no me distraigais a la vaca a ver que déjame coger comida de la vaca ya esta claro por el camino por el camino por el camino claro que si pero no llevas no llevas luces de colores ni nada ni vas haciendo sonido de marcha atras de pi 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 10 kilómetros por el agua llevando vacasetas te da por suicidarte es en toda la boca ala el enanito ha sido matado por un esqueleto es que era VIP y podria teletransportarme a ver que no hay tp te mueres y te ala pues me metí en un agujero tío el hombre topo el hombre topo pero que haces y 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 yo te veo como una súper nena pero un pony de no es que yo si yo aprieto F5 me veo como un militar pony en serio así de color amarillo de color amarillo y con una remera yo te veo como yo te veo yo te veo como una súper nena pony mira yo en donde esta mister yo quiero verlo aquí cada uno lo veréis de un pony distinto claro esto no puede llegar un tubo de agua como adri bájate el mate el pony adri bájate el my little pony por 142 métetelo en una instancia de multi mc en el hard y con este tal servidor es un modo de cliente el servidor no tiene modos ni nada como que no a ver el nico te lo explico los ponios al lado de un bioma de setas aquí tenemos un poni de colector de madera un poni recolector de madera toma miren así camina un poni de verdad aquí aquí en casa miren así camina un poni de verdad un poni de verdad camina así mira no así así conocido conocido tengo hombre me tiii mira me tiii soy un poni no sé ¿En serio? No, lo tengo ¿Y que lo tengo que poner? ¿En el yard o qué? Si, lo pones en la carpeta yard y entras en el video Elfco, elfco, ven aquí Elfco, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Al lado de los animales, la vaca y la aguas y las pollas Joder, elfco, has recibido mi... ¡Joooo! Casi me mato Enca, mira, un repeater de madera Un repeater de madera Es un repeater de madera Es un repeater de madera Anda, vete, vete a... Vete a cagar ¿A qué mola, Rubio? Vamos a hacer... Técnicas de recogida de semillas avanzadas Técnicas de recogida de semillas avanzadas Yo no entiendo... Nada Yo tampoco Elfco Dime A ver, para mí Mi poni es de fictuoso, ¿eh? ¿Cómo es eso? Soy un poni Mi poni es de fictuoso Le pegué puñitas a su alarme Y me de romperse alarme Y se eché un bloque para adelante Mira, mi poni camina a tres patas Chicos, jod, chicos Me casi... Mi poni camina a tres patas Callaros, tenemos un problema ¿Qué problema? Madre, Javi, Javi ¿Qué caso se está currando el Javi? Pues no tenemos... No tenemos camas, así que... No, pero podemos hacer una Yo tengo dos de gana Joder, podemos hacer una Dos de gana Dos de gana No, pero lo hacemos todos Sí, hacemos spawna Al menos Ven para acá, esto Vamos a dar una de gana Estoy en casa Sol Que no me quesito Sí De nada por hacerla Gracias, Javi Gracias Hay que dormir por juntos, ¿vale? Pero somos muchos ponis, tío Es un puto poni Vente, vente a la casa Entran, venga, dormid todos Dernos en uno, venga ¿Qué coño? A dormir Mira, mira, el poni que duerme Mira, el poni que duerme Mira, mira, el poni que duerme A ver, que duerma otro Venga, siguiente A ver, que duerma otro Mira, el poni durmiendo Eh, pero no quitéis la cama Eh, pero no quitéis la cama No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya jodiste el spawna Vale Oye, es que me mola Mister, Mister Mico con ensalas Es un poni con pijama Es un poni con pijama Eh, pero no os matéis Ay, 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 ay Ay, que puedo volar, puedo volar, puedo volar No, no me puede volar Me muevo con ruler Tengo balas Con razón Todos tenemos alas Eh, ¿sabes? ¿Tengo alas?? ¿Y por qué me él coló a timesalas? Mira, Adrián Mira, Adrián Adrián es un ponipocho Erro, tomates Eh ¿Dónde vieron un poni con alas? Los padres son los hijos de los caballos Pero economicos ¿Qué es eso? Què es eso vam Childe Comida, toma Pilla Eh, adrián Tienes ahí una vaca seta para arreglarlo Abajo he llenado la caseta para rellenarlo. ¿Qué pasa? Esto es random por total. ¿Qué me das? Hay cuatro. ¿Quién tiene la cama? Me toca. Necesito madera. A ver si hay madera. No. No hay madera. Ah, bueno. A ver si hay madera. Eusko, dame mis cosas. Eusko, dame mis cosas. Eusko, tenías que verlo. Eusko, tenías que verlo. Ya sé que hemos hecho ahí. ¿Pero no tenéis madera aquí? ¿Tenía setas? ¿Tenía setas? ¿Tenía setas? ¿Nadie tiene madera? Tenía setas y tenía un pico. Tenía setas y tenía un pico. Tenía setas y tenía un pico. Joder, no lo pilláis todavía, que todo es de todos. Coño. Que sí, punto. No es tuyo, no. Pues nada, me hago otro pico. Oye, ¿Nadie tiene madera o quién? ¿Qué pasa aquí? Es que subió la casera. Tengo medio stack de madera porque soy el pico. Joder, Javi. Estamos todos preguntando si aquí tiene madera. Eh, a ver, Javi. Yo tengo madera, yo tengo madera. Yo tengo madera, yo tengo madera. Yo tengo madera, yo tengo madera. Yo tengo madera, porfa. Déjala en el coche. A ver, que alguien me tiene uno de madera. ¡Eh, Javi! ¿Dónde estás? No te veo. Estoy en la casa, tío, en la casa. Me tengo que ir a cenar, a ver, después puedo. Eh, mira, lo que tiene Javier brilla. ¿Por qué brilla, Javi? Ya, está. Esco, te he dicho. Esco, te he dicho. Esco, te he dicho. Esco, te he dicho. Javi, Javi es demasiado pico. No os matéis. Ven, Esco. Stop. Bueno, está ahí en el piso. Quien la coja, la coja. ¿Dónde estás? No, 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 no. Es un puto cínico en pijama. Ya, ya. ¿Estás? Se cayó. No me caí, me tiré. Estoy haciendo cristal. Pero para aquí no cristal. Toma, Javi, toma. ¿Dónde estás? Aquí. Que alguien me dé algo de madera, coño. Toma, ya te di. Ya te di. Ven. En casa, vamos. Toma. A ver, joder, tío. Esco. Ven. Ven, te tiro otro de madera. Bueno, chicos, yo me voy a cenar en un momento nuevo. Javi, cofre grante. Adiós. Momento. Esco, es que dejé de entender esto desde el momento en el que me dijiste que era mejor. Esco. Si, entremos ponis. Si, entremos ponis. Hay madera. Hay tiene madera. Somos ponis. A dormir. Esco. 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 Somos ponis. El pudi pudi. Ya voy completo. Esco. 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 Esco que dijo este portal de aquí. Pues hay eco de trazo, ¿sabes? El que? Este portal raro de aquí. Es el arco iris de los ponis. Es el arco iris de los ponis. Ah, no atacan. ¡Jajajajaja! Grito Gaidon Post-Need Metin, Metin, ¿cómo lo haces para mantener las alas abiertas? Yo no puedo, ¿cómo mantienes las alas abiertas Metin? Un poni que sabe nadar Yo tengo exactas para mantenerlo así Yo no veo Metin que es justo aquí Yo no tengo alas Ahora ya no las tiene abiertas ¡Ayudarme! No les salgas Mk, vengo de minar Que yo no mino, yo construyo casas, yo no mineo A ver, ¿me molesta también? A ver, necesitamos un poni minero, un poni herrero Yo soy el poni constructor Vale, a ver, Jali poni constructor Yo poni que consigue recursos Bien Yo minero Yo voy a por setas ¡Me matan! Ese trabajo lo veo muy fácil Joder, me faltaban setas rojas para completar la cosa esta de setas Pero que dices si das clic derecho a una vaca roja, una vaca zeta con un bol y tienes solo comida de zeta ¡Ay! 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 ¿Quién es ese? ¡Yo te salvaré! ¡Ay, nenito eres feo! Te he visto ¡Nanito, qué cojones se supone que es! Un poni raro... 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 Es más grande que nosotros ¡Nanito! Una, una cucharada Un segundico, un segundico Poner hasta para la almienda ¿Qué pasa? Redstone... es redstone... ¡Ah! ¡Mirad mis pies! Necesitamos leña Venga, venga, esto da menos opción, eh ¡Mirad mis pies! Tengo pies ¡Voy a verleña! ¡Voy a verleña! ¡Voy a verleña! ¡Tengo una hacha! ¡Vale! Yo te andale a la otra cosa ¡Mira! Tengo unos pies de hierro ¡A verleña! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí que te campeo! Que te campeo... ¡Ala va a tener un creeper que hace puff! ¡Venanito! ¡Pásame el cristal! ¡Joder! ¡¿Quién tiene cristal? A ver... ¡Yo soy el poni vago! ¡Yo soy el poni vago! ¡Aquí está! ¡Venga! ¡Uy! ¡Un zombie de los nuevos! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Un zombie de los nuevos! ¡Modo más que tú! ¿En serio no me veis el peco que tengo? ¡Tengo un peco de hierro! ¡Ah! ¡Eso verde que veis vale el peco de hierro! ¡A ver! ¡Porfa! ¡Pásame! ¡Eh! ¡Mirad lo que tengo verde! ¡Eh! Tengo una montura de... ¡Uy! ¡Pon en peligro! ¡Pon en peligro! ¡Pon en peligro! ¡Pon en peligro! ¡Ese es el poni! ¡Ese es el poni! ¡Usuario desconectado del canal! ¡Habby tiene un pico de diamante ya! ¡No te pido un pico de diamante ya! ¡No te pido un pico de diamante! Bueno, no sé lo que ya estamos grabando, voy a mirarlo un momento... ¡Pon en peligro! ¡Pero que de verdad estaba grabando! ¡Que si coño! ¡Estamos grabando y lo voy a subir mañana al canal! ¡Así que! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Han dicho que no había... ¡Que no había narices a grabar en My Little Pony! ¡Pero ya estábamos grabando en My Little Pony! ¡Pero que no se entiende nada! ¡En serio! ¡Ya! ¡Pero bueno! ¡En serio! Bueno, voy a mirar lo que íbamos grabando y volvemos ahora mismo. ¡Hasta ahora!